Continuamos en directo en Cantabria por la Mañana y como saben en este programa estamos empañados en hacerles leer. Tenemos una sección dedicada a la literatura e intentamos que sean muchos los autores que pasen por el programa. Más cuando son autores cántabros como el que nos acompaña hoy para presentar esta novela Pandemonium. Está con nosotros Manuel Ángel Tea. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a Cantabria por la Mañana. Gracias. Procedes por lo que he podido leer del mundo de la poesía, principalmente me imagino que por la influencia de tu abuelo, un poeta santanderino. ¿Cómo este cambio de registro y por qué decides ahora, Ángel, escribir este libro? Bueno, pues la verdad es que la poesía está un poco en mis fuentes. Es decir, realmente yo desde pequeño empecé a escribir y tuve la suerte de que mi abuelo también escribía. Entonces, bueno, pues aprovechamos un poco que él en el momento que llegó su jubilación empezó a publicar libros para que yo empezara a publicar también un apéndice con mis poemas en los libros que él escribía. Entonces, yo creo que el paso de la poesía a la novela ha sido un poco una simple cuestión de tiempo. Es decir, yo no considere que hasta que tuve los 40 años tenía el pozo vivencial suficiente como para poder tener algo que contar como una historia con planteamiento nudo y desenlace. Entonces, bueno, pues yo creo que el paso a la novela fue una cuestión de maduración personal y en el momento que creí que ya era el momento, pues fue cuando la idea empezó a brotar sola. ¿El título? ¿Qué resume el título de Pandemonium de toda la historia policíaca que entraña el libro? Bueno, el Pandemonium es un poco la situación en la que tiene que vivir el protagonista, ¿no? Laro Calderón, que, bueno, pues es un director de escena internacional que dirige montajes de ópera un poco innovadores, es un poco un anfán terrible de la ópera, ¿no? Entonces, bueno, pues en un momento determinado de la trama, pues se ve envuelto en una historia policial que le hace prácticamente enloquecer y que le sume en lo que cualquiera de nosotros podríamos definir como un Pandemonium, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que cuenta, esa especie de calvario en el que Laro Calderón se ve sumido durante, pues, bastantes de los capítulos de la novela, ¿no? Una novela que transcurre por varias ciudades, principalmente entre Inglaterra y España, pero también pasa por París, está a punto de estrenar en Estocolmo, pero una novela que también supone un regreso a las raíces de Laro. ¿Cuáles son esas raíces? ¿Cómo vuelve? Bueno, realmente este es un poco el paralelismo que se quería establecer en la novela, ¿no? Es decir, es una novela que en principio tiene, o parece que tiene una vocación claramente europeísta, es decir, es un director de escena que triunfa en toda Europa, ¿no? Que al principio la novela está a punto de estrenar un montaje nuevo en el Teatro de la Ópera de Estocolmo y que luego dirige otros montajes en París y él reside en Londres, ¿no? Entonces, bueno, sus orígenes son cántabros, entonces, de alguna manera era una especie de homenaje, ¿no? El que yo quería hacer, pues, a Cantabria, a los orígenes, a las raíces, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente situar la trama familiar, ¿no? Del protagonista que está en Cantabria con su vida internacional, pues era un poco como reflejar esa diferencia entre las luces y las sombras, ¿no? Es decir, ver esas luces que le está aportando la vida artística a nivel europeo y esas sombras un poco que surgen de su propio pasado familiar, ¿no? No sé si ahí podemos encontrar paralelismo con tu biografía y tu regreso también, porque por lo que he podido leer sobre ti, Ángel, has pasado mucho tiempo viviendo en Madrid, has viajado mucho también, y ahora has vuelto, ¿no?, a Santander. ¿Hay algún paralelismo entre Laro y Ángel? Bueno, en ese sentido sí, porque realmente el hecho de volver a Cantabria era algo que estaba en mí prácticamente desde la infancia. Es decir, yo sí soy nacido en Santander, pero bueno, pues por temas laborales de mi padre, cuando yo tenía dos años nos tuvimos que mudar toda la familia a Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente mi vida ha transcurrido fundamentalmente en Madrid. Pero bueno, yo tenía una especie de, no sé, algo que me latía dentro, ¿no? Cuando era pequeño yo venía siempre en vacaciones, todo el verano, todas las navidades, la Semana Santa, ¿no? Entonces tenía mucha vinculación con mis abuelos que seguían viviendo aquí. Y era una especie de llamada, ¿no?, que yo tenía dentro de decir, bueno, pues algún día me gustaría vivir en Santander. Y bueno, pues las circunstancias de la vida en un momento determinado me pusieron un poco a tiro el hecho de poder estar aquí y lo aproveché. Y la verdad es que, vamos, estoy encantado de la vida. Yo creo que es la decisión más importante y la mejor que he tomado en los últimos años. Ese es uno de los paralelismos y creo que otro es que tu esposa, ¿no?, es cantante de ópera. Con lo cual, esta historia se desarrolla precisamente en ese mundo de la ópera. ¿Te ha ayudado a reflejar muchas de las cosas, no?, más concretas de ese mundo en la novela? ¿O por otro lado también te has tenido que seguir informando? Claro. Bueno, pues la verdad es que, hombre, yo ya partí de una base importante que era la que había mamado en mi casa con mi padre, ¿no? Es decir, mi padre, aparte de ser un amante de la ópera, yo creo que es uno de los mayores entendidos que hay en ópera en este país, ¿no? Entonces, bueno, yo desde pequeño también, en mi casa era lo que se escuchaba exclusivamente, es decir, casi, casi estaba prohibido, ¿no? Tocar el tocadiscos para poner un disco de música moderna o poner la radio para los cuentas principales. Entonces, la base de mi educación musical en ese sentido ha sido la ópera, con lo cual es algo que yo ya llevaba adentro. Luego, con el devenir del tiempo, pues evidentemente, claro, es decir, pues encontré una mujer que realmente se dedicaba a esto también y fue ahí donde pude vivir el teatro desde dentro, ¿no? Es decir, un poco entre las bambalinas también, ¿no? El ver cómo es el trabajo. Efectivamente, es decir, que ya no es solamente como espectador o como aficionado, ¿no? Que te gusta escuchar algo, sino ver un poco cómo se desarrolla todo el engranaje del montaje de una ópera o del montaje de un concierto y todo lo que pasa alrededor, ¿no? El libro se presentaba el pasado sábado en la librería Gil. Estaba nuestro compañero Leandro Mateo acompañándote y él cuenta que el libro tiene una especial musicalidad debido a ese ambiente de la ópera, pero que también se puede ver como un thriller si lo trasladamos al cine. Creo que además has tenido la suerte, por lo que me han chivado, de conocer a directores de cine como Ridley Scott. Sí. ¿Eso ayuda también a la hora de narrar el libro de manera que se pueda ver incluso en imágenes? Hemos visto además el book trailer, ¿no? Y podría ser perfectamente el trailer de una película. Sí, efectivamente. Esa es otra un poco de mis fuentes culturales, ¿no? Es decir, aparte de la ópera y la literatura, el cine está realmente muy en mi raíz, ¿no? Es decir, yo he sido un gran aficionado al cine desde la infancia y entonces, bueno, pues realmente, claro que me ha influido muchísimo. Entonces, claro, mi forma un poco de escribir, ¿no? El ritmo narrativo que he querido yo dar a la novela, pues quizás sí está muy influenciado por el cine. Entonces, bueno, pues muchas veces hay momentos en los que parece que lo que estás escribiendo es un guión de cine más que una novela, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente sí que hay un paralelismo muy importante y yo creo que, bueno, que ojalá, ¿no? En un momento futuro, pues se pudiera realizar una adaptación al cine de la novela, ¿no? Muchos de los escritores, Ángel, que pasan por aquí nos cuentan la suerte que las redes sociales suponen para alguien que escribe, que muestra su obra sea cual sea, en este caso la de la literatura, por tener las reacciones, ¿no? Del público que antes, pues quizás no se podían tener. No sé si ha sido tu caso y si la gente te va contando lo que le parece el libro. Sí, sí, en este caso, claro. Es decir, hoy en día y dado sobre todo, pues un poco la precariedad que hay a día de hoy en el mundo editorial, ¿no? Y que, bueno, pues que la venta de libros cada vez está descendiendo más. Bueno, hay otras alternativas para que la gente pueda seguir leyendo y evidentemente hay otras alternativas para esa retroalimentación que yo creo que es indispensable, ¿no? Es decir, que cuando uno escribe, lo que escribe, lo escribe en principio uno mismo, pero evidentemente yo creo que una novela no es nada hasta que se lanza y es de los demás. Es decir, yo creo que el objetivo final de un escritor es que te lean, ¿no? Y sobre todo que una vez que te lean, pues que te transmitan lo que esa novela les hace sentir. Entonces, bueno, pues realmente yo a día de hoy le estoy muy agradecido a todas aquellas personas que ya me han leído y que, bueno, pues con los que hemos iniciado debates y discusiones y conversaciones, pues tanto sobre la trama como sobre los distintos personajes de la novela. Ángel es licenciado en Derecho, que hemos hablado de que ha escrito poesía, de que ha escrito esta novela también. Próximos proyectos, Ángel. ¿Habrá otra novela? ¿Te ha enganchado el escribir novela? Sí, la verdad es que la novela la he convertido un poco en un oficio, ¿no? Es decir, desgraciadamente no lo puedo asumir como un oficio único, ¿no? Es decir, que evidentemente... Bueno, de momento. De momento, de momento. Ya veremos a ver cómo se van dando las cosas, ¿no? Pero sí, evidentemente es algo que he cogido con muchísimo cariño y sobre todo que es un trabajo muy de día a día. Es decir, yo creo que la técnica de escribir sobre todo la vas cogiendo con más escritura, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente ha sido como una especie de veneno, ¿no? Que se ha apoderado de mí y realmente es algo que no puedo parar. Y sí, evidentemente, pues ya está en ciernes y bastante avanzada, pues una segunda novela, ¿no? Te esperaremos aquí para presentarla y antes de despedirnos quiero que me cuentes dónde se puede encontrar este Pandemonium para que la gente cántabra lo lea, conozca a Laro y se lo pueda descargar también, ¿no? Para libros electrónicos. Antes hablábamos de ese avance, ¿no? Que ha supuesto Internet. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Pues mira, el libro se vende en cualquiera de las librerías Gil de Santander, ¿de acuerdo? Y bueno, y luego pues en la página de la editorial, en libreriacirculorrojo.com también se puede adquirir en los dos formatos, tanto en formato físico como en formato de e-book. Pues Ángel, muchísimas gracias y lo dicho, te espero aquí para la presentación de esa segunda novela. De acuerdo, muchas gracias a ti.